Muy bien, volvemos a piso y lo recibimos con un fuerte aplauso. Marcín Muscaldia, bienvenido. Bienvenido. Qué lindo. Gracias, gracias. Qué bueno tenerte acá. Bueno, muchas gracias. ¿Tú futbolero? Porque estábamos hablando de resistencia a la Argentina y todo, viste a la final. Sí, súper futbolero, obviamente. ¿Y eras de los que querías que gane en Argentina o ibas por Francia? Quería que pasara lo que sucedió. Que sea partidazo, que sea peleado, que a la larga ganar a Argentina, pero que no le sea fácil. Claro. Así que fue para mí, lo que yo esperaba fue ideal. Fue muy de la uruguaya, ¿no? Yo sé que era como ese sufrimiento que nos pasó. Sí, fue divino. Fue emocionantísimo, ¿no? Para todos. Así de emoción también te genera el sacar un nuevo disco, la misma emoción. Bueno, sí, en este caso puntual es una emoción extra. Es un disco de los cantacuentos, que es el grupo que armamos con mi madre, Nancy, hace 24 años. El próximo año se cumplen los 25, vamos a hacer un festejo o algo así. Nancy falleció hace un año, un poquito, un año y un mes. Y el disco salió el 15, que es el día en que ella cumplía el año. Entonces, siempre un disco es emocionante. Qué simbología, claro. Y bueno, en este caso imagínate. Y es un disco que lo preparamos juntos. O sea, no es un disco... Es un homenaje, sí, pero no es que está pensado póstumamente. O sea, ella formó parte. Ella estuvo... Y es muy fuerte y es muy hermoso a la vez. Formó parte sabiendo de que no lo iba a escuchar cuando había salido. Qué fuerte. Son momentos en los que tenés que hacerte cargo de la situación. No solo por una cuestión filial y familiar, sino artística también. El arte tiene eso de que continúa mucho más allá de ser vivo. Eso lo he visto en otras entrevistas que tú hablabas, de que como que la música es como una fuente de eterna juventud. Es algo que atraviesa el tiempo. Claro, por eso podés seguir escuchando una... Podés descubrir hoy una canción de alguien que falleció antes de que vos nacieras y que te hable a vos igual. Claro. Eso es una magia que tiene el arte en general y la música en particular. Y lo mismo, cuando es música para niños, más aún. Ahí lo ves más porque es un público que se renueva permanentemente. Al contrario de, yo qué sé, yo hago mis temas. Por suerte sigue viniendo gente joven a escucharme, pero hay una cosa generacional. Esta compañía, claro. Con los niños, no. Inevitablemente, el que es niño, después es padre y trae a su hijo. Y a mi vieja eso le pasaba por mil porque ya venía desde hace años haciéndolo. Claro, Martín, cambian las modas, cambian los niños de ahora. Uno tiene la percepción de que tiene el contacto con la tecnología, con la inmediatez, el TikTok, las redes. Pero sin embargo, ¿la música sigue conmoviéndoles la misma música? Sigue conmoviéndoles, para mí sí. Para mí es como con nosotros mismos. Cambiamos y tenemos acceso a cosas que cuando éramos chicos eran impensables, como internet, como viajar con relativa facilidad por el mundo y todo. Pero los problemas y las alegrías que tenemos son parecidas igual. Te pones triste o feliz por un partido de fútbol, por un amor, por lo que sea. O sea, no varía tanto eso. Entonces la emoción con las cosas con las que se relaciona es similar, es equivalente. Ahora, vos no sos un eterno niño porque quien ve tus letras, escucha tu música, los títulos de las canciones siempre tienen esa cosa de juego. Bueno, la música es una posibilidad, yo lo digo mucho, que es como la fuente de la juventud. Te mantiene en contacto con algo que, para que funcione, tenés que estar muy abierto a esa posibilidad. Llamala juego, es un ritual en realidad. Claro. ¿No? Pero tenés que estar abierto a eso. Si solo estás cerrado diciendo, está, soy músico y se compone de esta manera y todo tiene que tener un... Sí, pero también hay una cosa de inspiración y de dejarse llevar que el trabajo con niños es una enseñanza muy, muy grande. Claro. Para mí, por lo menos, fue una enseñanza gigante. Yo hubo un momento en que me di cuenta que quería que las canciones que yo hacía para adultos o para mí, ¿no? Tuvieran algo como las que hacía para niños, que había algo, una pureza, una inmediatez. Un niño es como un virtuoso. Lo más parecido a tocar con un gran virtuoso es tocar con un niño de cinco años, porque es el mismo grado de pureza, de imprevisibilidad, ¿no? De verosimilitud total, o sea, no hay niños caretas. Claro. Es lo más parecido a tocar con Hugo Fatoruzo o con Hermeto Pascuales, tocar con tu sobrino. Qué divino. Martín, ¿pensás ahora cortar para el verano? ¿Vas a continuar? ¿Estás haciendo música? Mirá, estoy... Toco mucho en verano. Si se meten ahí en el Instagram es lo más fácil, pero toco en La Paloma, en Balizas, en José Ignacio, en Punta Ballena. ¿Cómo es el Instagram? Martínbuscaglia.oficial. Ahí es donde está la data. Toco a veces con la banda, con Matías Rada, Martín Ibarburo, Nacho Mateu, Cobia Costa, a veces solo. Tranqui la banda, ¿no? Tranqui. Tranqui. A veces paso música también, eso lo hago. De hecho, esta semana estoy el jueves en Shelter, el viernes en Capicúa, en la Ciudad Vieja. Y en el verano voy a estar en José Ignacio, en el festival de este cine, musicalizando la previa. Las mil posibilidades que te da la música como esto de los niños. ¿Y el disco este lo van a presentar en el que viene? El próximo año vamos a hacer un... Sí, falta, pero tiene que ver, vamos a tocar en el Solís, en la Sala Grande, vamos a hacer temporada. Porque es un disco también que no solo tiene este factor hiper emotivo, sino que es una grabación en vivo de un concierto que hicimos en la Sala de la Reta en el 2019, justito antes de que se cortara todo, que es con la orquesta juvenil, con el coro infantil y el coro juvenil. Éramos 300 músicos, por eso eso se llama así, 300 cantacuentos. 300 músicos literal entre nosotros, el director de orquesta y todos esos chiquilines. Chiquilines que ninguno de ellos había nacido cuando nosotros empezamos a hacer esas canciones. ¡Qué divino! Entonces el combo de emotividad. ¿Y viene con un librito un cancionero? Bien, bueno, también yo al mismo tiempo salió hace dos semanas un cancionero, que ese con mis canciones, no con las canciones, para niños, que lo consiguen en las librerías, ahí no sé. Ahí va eso, ¿dónde se puede conseguir el disco? En Caramuzas, en Positos Libros, en el cultural alfabeta, ahí está el cancionero también. Así que muchas gracias. Lo que regalo para Navidad. Sí, la otra vez hablamos con Jorge Drexler, participás en una de las canciones, contanos cómo fue esa participación. Bueno, es muy sencillo componer una canción, en realidad. A veces te lleva unos minutos, a veces te lleva años, pero al final cuando la escuchás son tres minutos lo que dura escucharla. Con Jorge nos conocemos como con casi todos los músicos uruguayos, eso es una cosa muy linda que tiene Uruguay, que no pasa en otros países. De que más temprano que tarde te vas entreverando con músicos con los que se parecen a vos y con los que no, con los que tienen tu edad y los más veteranos y los más jóvenes. Y nada, y en un momento, fue a fin del año pasado, una botella de este vino, un par de guitarras y está, una canción. Y en cuanto a la producción, vos producís otros discos de otros músicos, ¿qué te llega? ¿qué proyecto te llega y te dice esto es lo que quiero producir? Es muy interesante, es fascinante ponerte al servicio de otro, que es muy lindo. Así como está bueno a veces y es importante dirigir vos, no es democrático la música. Está bueno, cuando hay una banda hay uno que es el que componga, tiene que haber un líder, todo un consenso, eso tiende a diluir el poderío que eso puede tener. Y queda algo que a todos les gusta un poquito, pero que a nadie le realmente remueve. Pero así como tengo eso cuando hago un disco mío, ponerte al servicio de otro, es fascinante. Este año lo hice con Paul Higgs, músico uruguayo joven, muy recomendado, con mi amigo Invencible, una banda argentina. Y también hice la música para Esperándola, Carroza, la obra que hizo la Comedia, que también es lo mismo, es ponerte al servicio, en este caso de Jimena Márquez, directora, que ni siquiera es música más allá de que canta y todo. O sea, cómo traducir, igual es todo. Claro, llegar al mismo idioma. Cualquier idea, cualquier charla, tiene ritmo, armonía, melodía en realidad. Es simplemente traducir lo que el otro te está pidiendo con tus herramientas. Sos un artista que está en permanente búsqueda de diferentes ritmos, no te conformás con uno, pero lo dices para que te saque de tu zona de confort, porque es alguien que te gusta investigar, que te gusta experimentar. Acá está el disco, lo estoy viendo ahora. Gracias a mí. Qué divino, loco. Qué lindo que está. Divino. Fotos de Alejandro Persichetti, a quien conozco desde niños, cuando mis viejos actuaban en el teatro circular. Él, su padre, ya era fotógrafo también, entonces correteábamos juntos por ahí. O sea que la máquina del tiempo y todo eso. Lo que me preguntabas de la zona de confort y hacer muchas cosas, yo lo veo como que soy músico y la música es como que te guste, yo qué sé, hay mil bebidas, hay mil frutas, hay mil, más allá de que haya una que sea la que te sale mejor prepararla o la que te gusta más, sería una tontería perderse las otras. ¿Pero para vos hay música buena o mala? Es una charla larga, para mí toda la música, para mí, la respuesta, pero da para extenderse, toda la música es buena, toda, porque me sirve toda, incluso... ¿Un elegante, por ejemplo, también? ¿Eh? Sí, el elegante está buenísimo, loco, el elegante, ¿cómo se llama eso que hace? Es irresistible, te lo ponen, si lo escuchás, si sabés por dónde entrar. Lo que pasa es que muchas veces uno quiere entrar a una casa por la chimenea y no, por la chimenea entra la Papá Noel nada más, después hay músicas que entras por la puerta, otras por la... ¿no? En general, muchas veces pasa que una música que te rechina es más bien culpa tuya que culpa de ella. Claro. Muchas veces está en nosotros la culpa, eso opinas. Estamos llegando a fin de año, ¿cómo ha sido? Si tenés que pasar raya al 2022 para vos. Intensísimo, como creo que para todos, con mis colegas especialmente, para todos también, o sea, mucha actividad, disfrutando la extra, por la... Fue el primer año, además, como que con todo abierto, todo sin nada. La locura, y eso se vio en la gente, se vio en la recepción, claro, de las poquitísimas cosas buenas que trajeron estos dos años previos, quizás esté esa de una valoración más clara de la necesidad y del poderío que tiene. Sí, valorarlo que antes era cotidiano y no le dabas el valor que realmente tiene. Exactamente, yo veo eso, veo que está todo un escalón más arriba en la emotividad. ¿Qué cambiaste o qué valoraste después de este paso de la pandemia? ¿Qué es lo que la cerraste más? Y bueno, todo esto me enojé, como es bastante, es otro tema también largo el de la pandemia. ¿Te enojaste? Sí, claro, para mí fue un momento en que prevaleció la... se regó el pánico y la paranoia y se fomentó la censura y la delación, o sea, todo contra lo que luchaste toda la vida, todo lo menos artístico posible fue lo que cundió, pero también es un tema... Aparte del rubio, no sé cuánto era el programa, pero podemos charlarlo un buen rato. Pero bueno, este año, a gozar, a dar... disfrutemos mientras podamos. Vamos, hay un tema que hice hace mil años que hice eso y bueno, este año fue tal cual. ¿El disco ya está en todas las plataformas? Este ya está en todas las plataformas, exactamente. Cantacuentos, junto a la Orquesta Juvenil, el Coro Nacional de Niños y el Coro Nacional Juvenil del Sode. Te veo ver el disco y tenés los ojos como llenos de emoción. Estoy viendo en este instante. Que es como un resumen, si te ponés a pensar, es como un resumen también... No sé, como tenés una familia, tenés una familia de artistas, no sé, ¿cómo fue tu niñez? Porque veo que eso lo ves como un resumen de gran parte de tu vida, ¿no? Sí, claro, es fuerte, es tremendo. Y al mismo tiempo es poético y es justiciero y es para lo que estás en la vida. Para emocionarte, ¿no? Para ser lo más feliz posible y si hacés feliz a otros, mejor aún porque eso te retroalimenta. Y también el que tu madre trascienda a todo. Claro. Sí, sí. Que esté viva a través de su música, es hermoso. Hermoso, es tremendo, tremendo, sí, sí, sí. Ya lo sentí cuando murió la devolución que hubo, ¿viste? Un tipo de gente súper especial, aparte. Y una voz y eso atravesando eras y generaciones. Y bueno, esto es continuar con eso. Un regalino. Divino tenerte acá con nosotros, Martín. Realmente es un artista que te admiramos muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, feliz de que estés orgulloso. Seguro lo disfrutaremos todos. Ahí va, claro. Gracias. Gracias, Martín.